Por medio de una carta se conoció la firme intención de Rodolfo Hernández de ser el reemplazo del actual presidente Iván Duque y al parecer tendría candidato para que acompañe su fórmula presidencial. Sería el reconocido empresario Mario Hernández. En ese encuentro comentamos todo lo que es el devenir del país, qué está pasando, quiénes destruyen la democracia, con qué instrumentos y qué persiguen. Y le propuse una manera de entrar a participar contundentemente para poder, con las luces de nuestra capacidad intelectual, poner a consideración de los colombianos una posible presentación en el Poder Ejecutivo en las próximas campañas. Aunque en su denominado programa Hable con el Ingeniero, Rodolfo Hernández no dio mayores detalles. El empresario santandereano sí ratificó la intención a través de un video que circula en sus redes sociales durante un encuentro que tuvieron el pasado 22 de mayo en su casa. Aquí con Rodolfo Hernández, alcalde de Bucaramanga. Estamos desayunando. Bienvenidos Rodolfo a mi casa. Bueno, muchas gracias Mario por la invitación que me hace a compartir un desayuno en su casa. Muy amable. Y lo estoy felicitando como es. Es una persona honesta, transparente, no está buscando nada, sino construir un mejor país y una mejor ciudad. Lástima que todos los políticos no fueran iguales y todos no aportáramos para tener un mejor país. Rodolfo, lo felicito. Y este es tu casa y vamos a pasar esto por las redes ya. Un abrazo. Otro para usted, para ya, para todo su equipo de trabajo, para su familia, para usted Mario. Muy amable por sus palabras. Muy amable. Bienvenido Rodolfo. Y aunque el empresario es a fin con Rodolfo Hernández, ha manifestado su negativa, pues no podría descuidar su empresa que le inhibe la mayor parte de su tiempo. Sin embargo, Rodolfo Hernández le insiste e incluso pone a pulso las opiniones de los mismos ciudadanos, no solo de Santander, sino de toda Colombia.